En la ciudad de Minasink, en Siberia, un granjero siberiano canjeó uno de sus tomates por un coche. Al parecer había un concurso en el cual se presentaban todas las personas que pertenecían a esa zona, todos los granjeros. El concurso se trataba de encontrar, de producir el tomate más grande de todos. En su caso fue un tomate de 2,146 kilogramos, lo que convirtió a su dueño, llamado Yuri Babaep, en el campeón del torneo anual del Día del Tomate de Minasink. El cultivo exigió de mucho trabajo y fue canjeado por un coche Ziguli del séptimo modelo. El jurado del concurso fue muy estricto, se tuvo en cuenta las condiciones del cultivo del tomate y además, en presencia del dueño de la hortaliza, la planta fue arrancada de sus raíces y, en caso necesario, se hicieron análisis químicos de su contenido, dijo un portavoz de la administración de la ciudad de Minasink. El anterior récord estaba en 1,7 kilogramos y decir que el Día del Tomate de Minasink se celebra cada año desde el año 2004. Este concurso consigue atraer a miles y miles de personas de todos los condados adyacentes. Por lo tanto, se considera un concurso muy importante que genera grandes cantidades de dinero y que, en este caso, pues fue premiado con un coche. Sería interesante, ¿no? Sería interesante que a una persona, que a mí, por ejemplo, o a vosotros que estáis viendo el vídeo, cambiárais una fruta o una hortaliza o lo que sea por un coche. ¿Sería tan sencilla la vida? Este hombre tuvo suerte, le creció el tomate más grande y lo canjeó por un coche. ¡Gracias!